Vamos a revisar los pasos para obtener ficha y participar en la convocatoria de nuevo ingreso del Tecnológico de Tijuana. Para ello vamos a entrar a la página oficial del TEC, que en este caso sería tijuana.tecnm.mx. Vamos a ir a la opción de admisión y nos vamos a posicionar en Futuro Galgo. En este espacio vamos a dar clic. Nos va a abrir esta página. Nos va aquí a aparecer la opción de la convocatoria de modalidad presencial, que es la única que se encuentra vigente. La modalidad semipresencial en estos momentos no está abierta. Bueno, vamos a dar clic en este botón de color azul y nos va a aparecer un póster con las instrucciones para poder obtener lo que es la ficha. Vamos a seleccionar la primera opción, que en este caso sería obtener preficha. Aquí nos va a indicar la documentación que se necesita para hacer este trámite. Es importante que le demos lectura ya que aquí se explican los pasos que deberás de seguir. Vamos ahora a entrar a la página que viene aquí indicada en este sitio. Y vamos ahora a seleccionar Sistema de preinscripción, esta opción que tenemos acá. En esta página es donde deberemos de capturar nuestra información respetando las indicaciones que vienen aquí señaladas, dado que de no hacerlo podría comprometer lo que es la ficha. Te pedimos por favor te asegures de que el correo electrónico que ingreses por aquí en este espacio, deba de ser de Gmail y sea un correo propio. No utilices el correo de tus papás o el de algún amigo, ya que vamos a estar manejando información la cual necesitamos que tú estés enterado. Bueno, una vez que te asegures de toda esta información, vas a dar clic en Aceptar. Una vez que hemos terminado de ingresar los datos, nos va a llegar un correo electrónico de este estilo, donde va a venir nuestro nombre. Va a indicarnos aquí las instrucciones para continuar con lo que es el preregistro. Vamos a dar clic en este espacio. Y ahora en esta página vamos a ingresar aquí nuestra CURP. Es posible que este correo electrónico no te haya llegado. Si ese es el caso, te voy a mostrar qué es lo que debemos de hacer. Vamos a entrar nuevamente a la página del Tecnológico de Tijuana, tijuana.tecnm.mx. Nos vamos a volver a posicionar en Admisión y vamos a dar clic en Futuro Galgo. Vamos a dar clic en el botón de color azul. Y ahora aquí en este espacio vamos a seleccionar la opción Obtener Preficha. Vamos ahora a dar clic aquí. Y en esta página, si recordarás hace un momento para los datos, dimos clic aquí para hacer la captura. Bueno, ahora vamos a escribir en esta parte el CURP. Entonces, si no te llega el correo electrónico, puedes seguir estos pasos para poder llegar a esta pantalla. Vamos a ingresar nuestra CURP y vamos a seleccionar la opción de Imprimir. Aquí nos va a aparecer el número de preficha, en este caso 1701 para el ejemplo que te estoy dando. Aquí viene la dirección de correo electrónico y aquí viene la opción, en caso de ser necesario, de actualizar la dirección. Bueno, una vez que hemos hecho esto, hay que tener en cuenta que nuestro número es 1701. Viene aquí marcado en la parte de arriba, también viene en este espacio. Y vamos a entrar ahora al sistema de recibos de pago. Vamos a dar clic acá. Y en recibos de pago vamos a escribir el número 1701 o bien la ficha que te haya arrojado. Recuerda, el número es el que viene en esta parte. Vamos a dar clic en buscar. Y este documento es lo que vamos a nosotros a imprimir y llevar al banco. Por favor, es muy importante que el pago lo hagas, ya sea en practicaja o en ventanilla, que alguien te atienda. O sea, no hagas, no hagas transferencias ni utilices aplicaciones móviles para el mismo. Tiene que ser practicaja o bien ventanilla. Por favor, si insistes o te decides a querer hacer transferencias, podrías perder la ficha. Entonces, por favor, evita la pena de tener que pasar por una situación así de complicada. Mejor asegura ya tu lugar, asegura tu proceso, asegura mejor dicho tu proceso, pagando el practicaja o bien con atención en ventanilla. Bueno, una vez que ya hayas hecho esta aportación, te vas a ir nuevamente a esta página y vas a seleccionar tu certificado, tu fotografía y tu comprobante y lo vas a subir en estas opciones. En caso de que olvides cómo entrar a esta página, vuelvo a mostrarte las instrucciones, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a la página oficial del tecnológico tijuana.tqnm.mx. Vas a seleccionar la opción de admisión y vas a dar clic en Futuro Galgo. Vas a dar clic en el botón que está aquí en color azul. Te vas a ir a la opción Obtener ficha. Vas a seleccionar esta opción. Y aquí es donde vas a apuntar o vas a escribir lo que es tu CURP. Aquí yo la CURP la voy a mostrarte. En estos momentos yo ya estaría contando con lo que es el recibo de pago. Y vamos ahora a irnos a la parte de abajo y vamos a seleccionar los archivos correspondientes al certificado, a la fotografía y al comprobante. Es importante que en la sección de certificado sea un escaneo. No vayas a tomar una foto porque si tomas una foto igual se te va a rechazar el documento y vas a estar en espera todavía de que se pueda aprobar la ficha y esto podría demorar bastantes semanas. Entonces, que sea un escaneo. Por ahí hay tiendas grandes, hay una papelería muy grande que tiene servicio de escaneo. Y por favor también abstente de utilizar aplicaciones móviles que escanean hasta cierto punto los documentos. Asegúrate de que sea un escáner, que sea un dispositivo, acércate a alguna papelería de confianza para poder hacer esta parte del trámite. De lo contrario, te estaríamos rechazando el documento. Evita, por favor, pasar por este tipo de situaciones. Vas a seleccionar aquí el archivo. Recuerda que el formato debe de ser PNG o JPG. Eso significa que debe de ser una imagen. Cuando tú selecciones el archivo, yo por poner un ejemplo, vamos a seleccionarlo de acá. Nos va a aparecer aquí la leyenda de cargando y va a decir el archivo ha sido subido correctamente. En el espacio de fotografía infantil puede ser una fotografía tomada con tu celular. No necesariamente tiene que ser de estudio. Lo único que te pedimos es que la fotografía que te tomes sea de frente y que por favor no lleves accesorios en el rostro. Imagina que es una fotografía estilo la foto del INE. Más o menos ese es el formato que debe tener. Por favor, no uses filtros. No pongas tu cara haciendo alguna mueca. Debe de ser una fotografía estilo credencial. La puedes tomar con tu celular sin ningún problema. Vamos a seleccionar un archivo. Y en el comprobante de pago, ese también vamos a escanearlo y lo vamos a subir. Recuerda que aquí nosotros ya fuimos al banco. Ya llevamos este documento con el personal de ventanilla o bien en practicaja. Ahí en la hojita le engrapamos nuestro recibo de pago o bien únicamente comprobante. Y vamos a seleccionar y lo vamos a subir. Nuevamente aquí únicamente te muestro el ejemplo con archivos que no tienen nada que ver. Ya una vez que subiste la información, aquí habría concluido todo tu proceso. Esto es la parte que nos interesa a nosotros. No te va a aparecer un mensaje de confirmación más allá de los que avisan que los archivos han sido subidos correctamente. Con esto ya estarías concluyendo tu parte del proceso de admisión. Lo que después va a ocurrir es que aproximadamente una semana después de que hayas hecho esto, vamos a empezar a enviar las fichas. Para obtener tu ficha voy a mostrarte cómo lo vas a hacer. Recuerda, una semana después de que subiste tus documentos ya puedes consultar la ficha. No antes, porque necesitamos un proceso de comunicación con el banco. Así que si tú ves que tus documentos, tus archivos ya fueron aquí cargados de manera exitosa, únicamente espera un momento. Ahora voy a mostrarte cómo lograr descargar la ficha. Por ejemplo, olvidamos todos estos enlaces, ¿no? Y como una buena referencia para que no se nos vaya a pasar, volvemos a entrar a la página Tijuana TecNMMX. Vamos a seleccionar la opción de admisión, futuro galgo. Vamos a seleccionar aquí convocatoria modalidad presencial. Y aquí, checa bien, vamos a seleccionar obtener ficha. Aquí vamos a entrar al link. Y vamos a escribir aquí nuestra curva. Vamos a dar ahora clic en la opción de imprimir. Y observa, nos vamos a ir hasta abajo. Ya no van a aparecer las opciones para subir la documentación. Ya nos va a aparecer imprimir ficha autorizada. Pero, te lo vuelvo a recordar, recuerda que esta opción únicamente va a estar habilitada aproximadamente una semana después de que subiste todos tus papeles. Aquí únicamente te estoy mostrando el ejemplo de cómo sería el proceso concluido. Bueno, vamos a dar clic aquí. Y ya tendrías en este espacio lo que es tu ficha. Únicamente hay que esperar un poquito para que la información acá en esta plataforma se nos vaya actualizando. Recuerda, debemos esperar una semana después de subir la documentación para que nos aparezca la opción de impresión de la ficha autorizada. Con esto estaríamos concluyendo. Igual, si tienes alguna duda, recuerda que tenemos un enlace de MIT. Ese enlace de MIT está aquí. Aquí te vamos a estar atendiendo del 6 de marzo hasta el 12 de mayo en los horarios que se indican en esta página. Con eso sería todo.